Recuerdan de este sonido, está usted en el lugar correcto, el almuerzo con Caro. Hoy no almorcé, sino después del programa voy a almorzar con ustedes, porque a ustedes les encanta verme comer, verme comer. Y te voy a decir dos cosas, a ti que estás ahí, si acabas de llegar, no te vayas a despegar, que la venenosa llegó a comer contigo, solita, aquí contigo. Yo sé que a ustedes toda la vida lo que les encantaba más de mí era que agarrara y comiera con ustedes de la forma que lo hacía. Bueno, déjame contarte que aquí estoy con mis Stacy, si se escucha, claro que se escucha. Y les tengo una noticia, les tengo una noticia. Ustedes me están viendo así de bonita, ustedes me están viendo así de bonita. Adivina qué tengo puesto, adivina por qué me veo tan preciosa. No se lo digan a nadie, pero se los voy a contar a ustedes ya mismo. En el almuerzo con Caro, esto solamente lo verá usted, porque tenemos promociones de la faja diamante. Marca Carolina Sandoval, que te agarra el vientre, te saca las curvas y te realza las nalgas. Ay, si mi madre se entera que yo me estoy quedando en faja para que ustedes vean esto, no darían crédito. Mira qué bella me veo, qué guapa estoy. Te voy a decir dos cosas. Para todas las personas que están viendo el almuerzo con Caro, tenemos promoción de la faja. Esta faja te la puedes llevar por Halloween hoy. Hoy mismo, mi amor, que en esta faja caben las Stacy. Dime tú, dime tú. Dime, en una noche tan linda. Mira, yo sé, yo sé, tengo un hambre que me voy a vestir porque yo en la mesa no como en faja. Pero, esta faja te la puedes llevar ya mismo. ¿Vieron cómo uno se queda bella con una faja bien bonita? Marca Carolina Sandoval, que viene con brasier, que viene con levantamiento de nalgas, viene con una lencería para que no se te muevan. Mira esto, mira esto. Yo estuve todo el día, todo el día, si tuviste mis stories, yo me fajé desde esta mañana. Desde esta mañana me fajé y hoy todo el mundo me decía, ¡Ay, Caro, tú sí estás bonita! Y yo le decía, sí, sí, yo sé, yo sé. Me da así como una pena porque me veía súper estilizada y, por supuesto, yo soy humilde y yo decía, yo sé, yo sé que me veo así. Escúchame una cosa que te voy a decir a ti que estás ahí. Si te llevas esta faja hoy, hoy vas a poder comer todo lo que tú quieras y te vas a poder sentir como yo. Con una doble piel, porque mi segunda piel es mi faja. ¡Ay, Dios mío Cristo! Y mira, ¿qué come Carolina luego de la papaya? Mmm, obviamente, cositas saludables. Me van a prestar ahorita un teléfono para responderles que cuánto cuesta mi faja, ¿ok? Ya les voy a decir, me meten en mi página, carosandoval.com Ya se los voy a mostrar. Escúchame una cosa, que estamos comiendo aquí rico. Se van a meter en carosandoval.com Muchachos, yo lo que tengo aquí es gente espectacular. Usted se va a meter en carosandoval.com Y le va a preguntar el idioma en cuál quiere hablar. Usted le dice en inglés, en español. Y esta faja que yo tengo puesta es exactamente esta que viene en negro, que viene en beige. Y que te puede, que te digo yo, ver bien. Te puedes ver de la manera que tú mejor sabes llevar. Cuando llegues a mi página, si tú quieres suscribirte a mi página, Vas a ver que tienes que poner tu nombre, tu email, y te va a llegar un descuento de 10%. Suscríbete y consigue un 10% de descuento en tu primera compra en carosandoval.com Solamente al suscribirte. Vamos a suponer, ¿verdad? Que ustedes quieran llevarse esta faja. Esta faja, que está... Vamos a suponer que tú eres talla M, de mamacita. Esta faja, la vas a poner en el carrito, ¿ok? La vas a poner en el carrito. Esta te sale en 148.98. Dice, please check this box to agree de términos y condiciones. Cuando vas a pagar, lo voy a hacer contigo el ejercicio. Cuando vas a pagar, ¿ok? Te sale con qué vas a pagar, con qué tarjeta, Paypal y todo eso. Tengo un hambre. Vas a poner el país de donde nos estás comprando. Vas a poner la dirección. Tarjeta de crédito, si es tarjeta de crédito. Y te tengo noticias. Te tengo noticias. Tú hoy quieres comprarte la faja, pero no tienes la plata completa. Tenemos Afterpay. Afterpay, que es compra hoy, paga después. Y te van a agarrar y te van a dividir el precio en cuatro partes para que tú puedas comprarte la faja. Tienes que poner tu nombre, tu last name, address, dirección, tal, 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 zip code, teléfono y todo eso. Ahora bien, para todas las mujeres que me ven, que me están diciendo esa belleza que uno escucha, estás bellísima, que bien te ves. Esto no es milagro. Esto es un trabajo. Desde la mañana hasta la noche. ¿A qué me refiero yo? Espiritual, emocional, coherencia. O sea, una disciplina que me lleva a un resultado. Entonces, como yo te digo a ti siempre, yo tengo buena alimentación ahorita. Yo si me despierto temprano, yo hago ejercicio. Yo ayudo a mi madre a fregar sus platos. Yo las atiendo. Yo balanceo mi tiempo. Estoy con mi hija, con mi madre, con mi esposo, con mi hermana. Yo hago todas las cosas hasta con mis amistades. Y de verdad, esa es la forma en la que yo me puedo sentir feliz. El menú de hoy. Pollo. Salcochado. Asado. ¿Ok? Hecho en el sartén. Puré. Que no lo hice yo. Me lo hizo la mujer que mejor cocina. Y esto es Stacy. Que fueron mis regalos. Sabes que a mí mi esposo me regala cosas como estas. Porque a mí me gustan esos regalos que yo puedo comer. Y te digo algo. Me siento tan feliz, pero tan feliz de tenerlos aquí. Que recordar es vivir. Recordar es vivir. Y yo entiendo que muchos de ustedes soñaban con verme comer otra vez. Después voy a fregar. Me van a dejar todos los que comieron los platos encima de la mesa. Porque los demás comensales de esta casa se van a ir por la parte lateral. Yo tengo aquí compartimientos para que usted no vea quién se encuentra por aquí. Después que yo coma y que ustedes y yo terminemos de hablar. Mi gente va a tener una vida normal en su cocina. Porque yo soy de las que me roba la cocina. Hoy me robé la cocina para comer. Me están preguntando que si tenemos envíos a otros países. ¡Ay, madre mía! Todavía estamos trabajando en eso. Métete en la página. Y en la página vas a poder ver en el tema de países frecuentes. ¿Qué países son los que yo tengo alineados a las ventas? Para las personas que estén muy incómodas. Porque yo hablo mientras como. Les tengo noticias. Ese es el almuerzo con Karo. Llané de mi vida. No tenemos envíos para España. Pero. Si te compras hoy la faja de diamante. Te vas a llevar una faja de excelente calidad. Te vas a poder vestir. Para toda esa fecha. Que tenemos en esta temporada. Y. Hoy. Que es un día especial. Es el último lunes. De octubre. Ustedes pueden creer eso. El último lunes de octubre. O sea. Un besito para España. Pronto nos vemos. Un besito. Para la gente de Venezuela. Un besito. Para la gente de Colombia. Colombia. Gracias por verme. Gracias por seguirme. Gracias por estar conmigo. Siempre. Mmm. Conectado. A mi contenido. Para la gente que ordenó. Desde Nueva York. Desde Texas. Desde cualquier estado de los Estados Unidos. Cuenten. Dos días hábiles. Y ya les llegará. Ok. Les recomiendo. La faja que tengo puesta. Mmm. Les recomiendo. La faja que llevo puesta. Porque puedes comer. Porque puedes amamantar. Porque te puedes ver. Así como yo. Mmm. Con tan solo. Tener disciplina. Mira como yo me veo. Mira como yo me veo. Me veo divina. Y deliciosa. En esta pasarela. De mi cocina. Con la faja. Marca Carolina. Sandoval. Mientras hacemos. El almuerzo con cara. Compartan este contenido. Y. Muy importante. Muy importante. Para todas las personas. Que quieren. Bajar unas libritas de más. Y que se preocupan. Por todo lo que es. La placidez de la piel. Te voy a contar. Para que es buena la faja. Para el control de abdomen. Es buena la faja. Para el control de postura. Es buena la faja. Incluso yo creo que es como una bariátrica. Mmm. Porque cuando tienes. Una faja puesta. Puedes como. Autoprogramarte. Para no comer más de la cuenta. Es como una especie de bariátrica. Estoy en Miami. Estoy en Miami. Ajá. Ajá. Acuérdense que mi centro de. Operaciones en Miami. Y. Estoy entre Miami y Madrid. Mi corazón en Madrid. Y mi vida en Miami. Porque aquí hacemos. Siéntese quien pueda. Todas las tardes. A las 2 de la tarde. Una centro por Univision. Mmm. Mmm. Como les dije al principio. Espero que vean este contenido. Si acabas de llegar. Te regresas al principio. Y tú ves. Que les dije que yo no almorcé temprano. Sino esperé terminar el show. Y venirme corriendo. A comer. Mi outfit de hoy. Es de Samilla Boutique. Mi collar. De esta cadenita. Es de Coco Vela. Y. Mi peluca. Es marca Carolina Sandoval. Que pueden encontrar. En carrosandoval.com Mmm. Yo no se las puse aquí. Mi página. Se las voy a poner. Mientras. Como. Porque yo me voy a comer todo este plato. Si ustedes se quieren quedar hasta el final. Quédense. Pero yo. Aquí se los voy a poner. Les voy a piñar. La página. Ay. Ya va. Voy a piñar la página. Ahí la tienen. Carosandoval.com Para que vean todos mis productos. ¿Dónde está la muñeca de esta casa? Que es. Chloe. Mi Chloe Chloe. Cada vez que yo llego. Se pone feliz. Como una lombriz. Ay Dios mío. Mmm. Mmm. Mi Chloe Chloe. Es la más buscada. Está. Ay Dios mío. Ay. ¿Dónde están mis niñas? Está comiendo. ¿Dónde están mis niñas? Se están comiendo los vestidos. Vea María Victoria. Mi amor. No puedes comer conmigo comida. No puedes comer conmigo. Comida. Qué belleza. Es que Chloe. Le encanta salir en la cámara. Mira gente. Les voy a decir algo. Mi vestido. Mi vestido de Samilla Boutique. Y. Mi faja. Quedan perfectos. Hay gente. Mucha gente. Que. Me dice. Ay no. Es que la faja se nota. No. Mmm. La faja no se nota. Con. Todas las ropas. A veces se marca con algunos tipos de tela. Pero al final del día. ¿A quién le importa? Mmm. A mí no me importa. A mí me encanta. Me encanta. Que se me vea la faja. Es que. Sinceramente. Yo no sé. ¿Cuál es el problema? Con decir las cosas que. Uno usa. Si es verdad. Que de pronto. La gente. No. No. No tiene como. Que ser como yo. Andar con un letrero. Yo. Tengo faja. Yo me pongo peluca. No. Pero. ¿Sabes qué? Tú. Desarmas a la gente. Que te quiere molestar. Cuando. Tú misma. Te dicen. ¿Verdad? Ay qué bonito tienes el cabello. Yo le respondo. Ay mi amor. Es que esta peluca. Es de cabello natural. Y mira. La lavé anoche. Y agarré y me la puse. Y ya no tienen más nada que preguntar. Mmm. Mmm. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Esta peluca de cabello natural. Tiene súper buen precio. Beyoncé que usa peluca. Lady Gaga y todas ellas. Usan peluca como de 7 mil dólares. Esta peluca no cuesta eso. Esta peluca cuesta menos. Pero capaz que a mucha gente le parecerá cara. ¿No? Mmm. ¿Quién toca la peta? Este es mi peluquero. Mi amigo Miguel. Que llegó. Me veo bien perris. Dio Miranda. Me veo bien perris. Y les voy a decir una cosa. En este momento de mi vida. Ya yo estoy en una etapa. En la que a mí. Si tú me quieres. Está bien. Y si no. También. Mira. Ya me tengo que ir. Yo terminé de comer. Mmm. No me cabe más. Los quiero mucho. Y los veo en el espejo. De hecho que. Si quieres ver más de mi contenido. Métate. En mi TikTok. Que más tarde. Mmm. Voy a hacer. Un en vivo. De venta. Abrieron la puerta. ¡Llevo Miguel! Me voy. Me fui. Chao. Bye. Bye.